¡Bienvenidos a mi casa, tu casa, nuestra casa! El día de hoy les quiero presentar a una persona que se une a la familia Compartamos en Casa. ¡Bienvenida, Magua! ¡Aquí vas a ponerte con nosotros! Pues gracias, Cris. Yo encantada de estar por acá con todos ustedes. Gracias por la invitación y yo encantada, ya lo decía, de unirme a Compartamos en Casa. Ya verán que nos la vamos a pasar de manera espectacular y aprovechando también el espacio que seguramente Kat nos debe de estar viendo. Le mandamos muy buenas vibras, Kat. Ya sabes que por acá te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Así es, Magua, Kat. Ya lo sabes, te quiero muchísimo. Te mandamos un beso gigante. Hoy, en honor a las fiestas decembrinas, que son nuestra época favorita del año, les vamos a dar algunos consejos muy útiles para pasar el día de Navidad en familia. Así es, Cris. Además, sabemos que por el tema de la pandemia, este año particularmente ha sido un año feo. Nos han tocado cambiar prácticamente todos los planes. Las fiestas, para empezar, yo creo que es algo que se prohibió, es algo que incluso, es más, la palabra fiestas, en nuestro lenguaje, lo terminamos eliminando, Cris. Así que, pues bueno, hoy juntos nos la vamos a pasar de manera espectacular para que en su casa, en familia, pues lleven una bonita fiesta de Nochebuena. Y pues también puedan compartirlo y nos dejen por acá sus comentarios en este video de qué planes tienen para hoy. Pero mira, Magua, con pandemia o sin pandemia, la Navidad es la Navidad y la vamos a celebrar en grande. Y antes de comenzar, les recuerdo seguirnos en las redes sociales, suscribirse a este canal, algo que ya saben, comentar qué es lo que más les gusta y que quisieran ver. Ahora sí, compartamos en casa. ¡Comenzamos! ¡Venga! Amigos, y comencemos con esta lista de consejos. Ahí les ve el primero. Para esta Navidad, yo sé que para muchos, pues el no ver a nuestra familia, el no estar cerca, de repente se nos convierte algo muy complicado que el recalentado y todas las costumbres que ya conocemos. Pero la solución nos la da, afortunadamente, la tecnología con las videollamadas. Les recomendamos acordar una reunión, ya sea por WhatsApp o la plataforma que ustedes tengan a la mano. Como son las videollamadas, que ya les mencionaba, que se van a poder ver y platicar con todos. Ahí sí pueden invitar a todos los que ustedes quieran, tíos, abuelos, primas, la vecina, los amigos de la infancia, de la prepa, de la secundaria, a quienes ustedes quieran. Lo segundo es que si por algún motivo se juntan personas que no viven en la misma casa, mantengan puestos el cubrebocas y caretas, por favor, y a la hora de cenar se sienten en dos mesas distintas, si es posible, porque en la mesa es donde ocurren más contagios. Así es, Cris. Y también recuerden no compartir los cubiertos, por favor, y procuren durante toda la noche no tocarse para nada la cara, respetar esa sana distancia y, por supuesto, también ventilar adecuadamente los espacios en donde vayan a cenar. Y recuerden que hace unos días les hicimos un video de gel antibacterial y sanitización de espacios. Se los vamos a dejar acá abajo en la descripción para que tengan con qué sanitizar la casa al principio y al final. Y pongan dispensadores, ¿no? Claro. Que es una gran, gran idea. Así es, Cris. Y por tercer consejo del día para esta Navidad, andamos siempre como que tipo las prisas nos quieren ganar y tener todo listo nos vuelve un tema un poco complicado. Por favor, no se vayan a olvidar de desinfectar todo lo que vaya a entrar a la casa, como la comida, los regalos, los adornos y demás. Y ahí les va el consejo más importante del día. No se agüiten. A todos nos gustaría que esta Navidad fuera como las anteriores con mucha gente, pero pues estamos en pandemia y lo mejor que podemos hacer es seguir tomando precauciones. Esto va a ayudar a que el año que viene podamos abrazarnos de nuevo. Así es, Cris. Y bueno, ya como último consejo, disfruten mucho. Veamos siempre el lado bueno y positivo de las cosas. Ya saben que, pues bueno, las recetas navideñas no pueden faltar. Si ustedes, de hecho, tienen una por acá, se los vamos a agradecer, Cris, que también nos la compartan por acá en alguno de los comentarios. Organicen juegos de mesa también o de cualquier otro tipo. Canten, bailen, diviértanse en familia. Ya saben, los que vivan en la misma casa. Y también es muy importante agradecer siempre por el año que viene, Cris, también. Oye, por las personas con las que, pues bueno, estamos celebrando bien que mal, aunque sea a distancia, pero celebrando. Mejor dicho, imposible. Amigos, y ahora que ya lo saben, sigan estos consejos para que su Navidad esté muy, pero muy chula y la pasen muy bonito, a pesar de que, bueno, este año estuvo de veras loco, loco. Y nosotros esperamos que les sirva mucho y les mandamos un abrazo virtual navideño de parte de la familia de Compartamos. Cris, y es momento de irnos con una parte que también nos encanta y solo saludos. ¿Me dejas hacer los? Bueno, David, solo por esta vez. Y comenzamos con Tania Cortés. Gracias por dejarnos por acá tus buenos deseos para esta Navidad. Igual nosotros deseamos que la pases de manera espectacular. Esperamos que la pases genial en el calorcito de tu familia. Te mandamos un fuerte abrazo. Isabel Pérez también te damos las gracias por estar siempre súper al pendiente de todo lo que pasa por acá con nosotros. Te mandamos un beso hasta donde quiera que estés. Mucho amor y muy buena onda. ¿Quién más tenemos por acá, Cris? Marta Reyes, felices fiestas para ti y para toda tu gente. Van muchos besos para todos. Desde aquí, desde tu casa, pásala bonito. Pues yo igual les deseo que pasen una feliz Navidad para ti también, Cris. Gracias. No sé que ya estás ansioso por abrir esos regalos, ¿verdad? Claro. Bueno, espero que estén muy delicioso esos romeritos, su pavo, su bacalao o lo que quiera que sea que, pues bueno, acostumbren a comer con su familia. Y por nada del mundo se pierdan la cena y de ser posible, pues repitan plato, hombre. Navidad solo hay una y se vive una vez al año, Cris. Claro que sí, Magua. Y claro que no pueden olvidar seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a este canal en la parte de abajo, activen la campanita de notificaciones y coméntenos acá abajo cómo le pasaron esta noche buena. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, Magua! ¡Feliz Navidad!